xiaomi nos presenta este 2019 su teléfono de gama alta el mi 9 a estas alturas xiaomi saca tres teléfonos cada mes será el mi 9 el teléfono definitivo yo te contaré absolutamente todo en esta review yo soy tony barra dale y empezando con el diseño lo que lo que destaca siempre vista de xiaomi mi 9 es una gran pantalla de 6,4 pulgadas con resolución full hd plus y una tecnología super amoled tenemos en la parte derecha un botón de subir volumen bajar volumen encendido y bloqueo en la parte izquierda tenemos el botón de asistente de google y la bandeja para dos tarjetas sims sin expansión por micro sd en la parte superior tenemos otro micrófono y un puerto infrarrojo para controlar los electrónicos en la parte inferior tenemos un usb tipo c y su alta uso en la parte trasera nos encontramos con las tres cámaras el el flash y el acabado en cristal con el logo de xiaomi y en los bordes nos encontramos aluminio a simple vista se siente un diseño muy fuerte muy sobrio muy resistente y bueno este sería el diseño pasamos al sistema su interfaz nos encontramos con MIUI 10.2.12 que es la última versión de MIUI sobre android 9.0 la interfaz que es muy fluida nunca se me ha trabado recordemos que tenemos temas para personalizar nuestro xiaomi a nuestro gusto también tenemos la multitarea lo de dividir pantallas una cosa que tengo que decir es que no tiene radio fm ni tampoco tiene expansión por micro sd pero pues esta versión en especial es de 128 gigas en la última actualización podemos personalizar el reloj en la pantalla de bloqueo y bueno seguimos teniendo el problema de las notificaciones las notificaciones aparecen solamente unos segundos y luego vuelven a desaparecer en la persona no tengo ningún problema pero pues hay personas que si les caga eso podemos usar la cámara salirnos volver a entrar el teléfono es muy muy eficiente en cuanto a eso en en el aspecto del audio tenemos el reproductor en específico de xiaomi y podemos configurar con diferentes perfiles de audio tenemos ecualizador y aquí podemos escoger que audífonos tenemos xiaomi para que el sonido sea eficiente en cuanto a los audífonos que tenemos en ese momento también tenemos aplicaciones como my drop o my remote que es para utilizar nuestro porto infrarrojo tenemos tecnología nfc tenemos wifi bluetooth 5.0 las dos tarjetas sims aquí debo de decirles que es compatible con cualquier compañía en méxico ya sea que el cell movistar at&t solo que como siempre les digo movistar es una basura en cuanto a red 4g se refiere entonces si ustedes lo quieren utilizar en 4g en cualquiera de las compañías les va a servir muy bien el teléfono ya viene libre y viene con todas las bandas de méxico para ser utilizadas aquí en telcel me ha ganado 4.5g y el nfc lo puedes utilizar como pago y lo puedes sincronizar con la cuenta de bbva wallet por si vas a lo que quieres comprar condones y no hay una tarjeta pues te va a servir muy bien para comprarlos en el aspecto de seguridad tenemos desbloqueo facial y lector de huellas digitales en pantalla el desbloqueo facial funciona muy bien siempre me reconoce a la primera nunca he tenido ningún problema inclusive de noche también te reconoce perfectamente tú también puedes bloquear con el lector de huella o con el desbloqueo facial las aplicaciones que más utilices y que no quieras que la señora se entere llámese whatsapp, llámese facebook, llámese galería que tengas ahí tus fotos porno el lector de huella en pantalla es muy rápido inclusive lo he comparado con teléfonos que tienen la huella en la parte trasera y funciona inclusive más rápido también con esta última actualización hace una animación muy guay cuando se desbloquea me recuerdo un poquito a Huawei pero bueno me gusta mucho esta animación podemos también cambiarle la animación en el aspecto de cómo queremos que se desbloquee y bueno en lo de seguridad no vas a tener ningún problema llegando al apartado de cámaras tenemos una principal de 48 megapíxeles con apertura 1.8 la segunda es de 16 megapíxeles con apertura 2.2 gran angular y la tercera es de 12 megapíxeles con un telephoto actualmente estos son más píxeles que el que tiene el Mi 9T tenemos también en la parte frontal una cámara de 29 píxeles y bueno realmente tengo muy poco de que quejarme de estas cámaras si no es que todo es elogios para esto la cámara principal se maneja muy bien, es muy rápida siempre en condiciones de mucha luz, poca luz en el modo manual inclusive porque tiene un modo manual recordemos que puedes subir el ISO y puedes bajar la apertura del diagrama hasta 32 segundos muy interesante para lo que me preguntaban algo que me fascinó mucho es que puedes escoger el lente gran angular y aún así escogiendo el lente gran angular puedes hacer puedes hacer opciones manuales para ese lente entonces puedes manejar manualmente el modo normal y el modo amplio digo el modo gran angular el modo telefoto también puedes tener el modo manual pero no puedes abrir la apertura del diagrama tanto como los otros lentes entonces si tú quieres tomar una foto muy artística de gran angular y es de noche y no te gusta cómo salió puedes abrir más todavía el tiempo de exposición para que tengas una foto muy 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 padre tenemos modo nocturno el modo nocturno, híjole si me quedó a dedo el modo nocturno como que todavía tiene que pulirlo más Xiaomi tomando la fotografía se espera unos dos segundos en tomarla y la fotografía realmente sale asquerosa o sea tú ves la fotografía tiene mucho grano no 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 asquerosa la fotografía esto obviamente no es que la cámara sea mala simplemente yo creo que es software porque bajé la Gcam y no híjole con la Gcam realmente es una es una delicia tomar fotografía en modo nocturno entonces obviamente también puedes utilizar el modo manual pero pues el modo noche de la cámara de stock es una asquerosidad yo te recomiendo que uses la Gcam o que de plano uses el modo Pro y bueno así no he tenido ningún problema eso es lo máximo que me he quejado como puedes ver ahorita te estoy poniendo las fotografías las fotografías salen muy bien con mucho detalle tanto en condiciones de poca luz o inclusive en HDR a contraluz en fotos macro puedes ver aquí el macro y con mucho detalle también los colores no distorsionan los colores si tú aprietas la inteligencia artificial los colores los rellena un poquito más pero pues si no te gusta el resultado puedes quitarlo el modo desenfoque también lo puedes personalizar a tu gusto recordemos que en esta aplicación también tiene la opción de hacer como un tipo de estudio llegando un poquito los resultados como al iPhone cuando tomas fotografías en modo retrato también recordemos que tiene grabación en 4K a 60 cuadros por segundo y también tiene estabilización es electrónica no es este no es natural pero yo no tengo problema con eso da muy buenos resultados inclusive en poca luminosidad el video no tiene modo manual y la cámara lenta puedes grabar a 900 cuadros por segundo como puedes ver aquí resultando dado que un resultado muy chulo muy satisfactorio es muy bonito el efecto que da sobre todo cuando está lloviendo y la cámara frontal la cámara frontal también tiene modo retrato y lo tanto puedes utilizar el modo estudio en la parte trasera en la cámara trasera como en la cámara frontal entonces en la cámara está descubierto y si te gusta hacer videos el gran angular en grabación de video puedes tiene autoenfoque recordemos que el S10 Plus no tiene autoenfoque es enfoque fijo entonces si te dedicas a esto o quieres hacer un vlog pues con el Mi 9 te va a servir mucho podemos también activar los 48 megapíxeles sin problema y tomar las fotografías no se tarda para nada en el rendimiento el Mi 9 no decepciona tenemos un Snapdragon 855 de 8 núcleos tenemos 6 GB de RAM y tenemos 128 GB de almacenamiento interno tenemos una batería de 3300 mAh tenemos 27 watts de carga rápida y tenemos carga inalámbrica también que puedo decir los primeros días de uso usando el Mi 9 con juegos como Fortnite como Asphalt 9 como Marvel híjole si me decepciono mucho porque me daban nada más como 4 o 5 horas de pantalla encendida entonces dije híjole que asco porque ni siquiera la usaba mucho pero poco a poco se fue regulando hasta darme 7 horas de pantalla 6 horas de pantalla aproximadamente también jugando y bueno la batería es muy buena tiene carga rápida en 45 minutos ya tienes cargada tu batería entonces a mí en lo personal no me gusta tener un teléfono por ejemplo de 4000 mAh porque llegando al día no me lo voy a acabar entonces aunque tú no quieras si eres un hombre muy ocupado como yo pues tienes que cargarlo toda la noche pero pues esos 20 ese 30 40% pues no te lo gastas entonces si tú eres un hombre así como yo el Mi 9 te va a llegar muy bien porque ya llegando al final del día todo lo que hagas jugando viendo videos te va a dar unas 6 horas de pantalla eso quiere decir que te va a durar todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 3 que me acuesto 2, 2 y media de la madrugada en el desempeño probé PUBG y nos da gráficas altas también podemos seleccionar HDR y en unas o dos partidas pues el teléfono funciona muy bien nunca se me ha calentado demasiado también jugué Asphalt 9 las Asphalt 9 tienen las configuraciones de gráficos altos también y sin ningún problema corre muy bien el teléfono también probamos el de Marvel Battle Super es un teléfono que no digo una aplicación que no consume mucho contenido gráfico pero que se ve de calidad y tampoco me dio ningún problema cargar rápido las partidas y por último para darle mayor mayor carga al procesador probé el de Fortnite y podemos seleccionar las gráficas metiendo las gráficas nos podemos seleccionar épicas hasta 30 cuadros por segundo si bajamos a gráficas altas podemos seleccionar 60 cuadros por segundo y el juego realmente se ve muy bien yo lo comparo el juego de celular con el de computadora y puff o sea es una no te pierdes de nada inclusive puede que no tengas una computadora de gama alta y que puedas correr los gráficos en bajos pero aquí si tú tienes un Mi 9 puedes experimentar un poquito de esa calidad gráfica como si tuvieras una PC Gamer un poquito mayor porque las texturas de acuerdo a lo que tú le pongas ya sea bajas medias altas el teléfono este bueno la aplicación o el juego de Fortnite te pone las 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 gráficas de acuerdo a lo que tú le pongas entonces puedes experimentar en gráficas épicas y puedes ver que inclusive el pasto ya se ve un poquito más materializado a que si le pusieras gráficas bajas que no se ve ni siquiera el pasto entonces me ha dejado un muy gran sabor de boca agridulce por lo de la batería que al principio pero ahorita ya ya se ya se mejoró y no tengo nada más que decir de la batería es una muy buena batería como dije si tú eres un hombre ocupado como yo a mí me dura todo el día inclusive jugando si no juegas pues te puede durar un poquito más viendo porno también unas dos horas inclusive también puedes tener 80% de batería y cargarlo en 45 minutos el cargador que viene en la caja ya tiene carga rápida te parece un icono en la vara de notificaciones con un simbolito de que es carga rápida entonces cuando es carga lenta el teléfono te avisa que es una carga lenta y que podría tomarse un poquito más de tiempo en cargar entonces en ese aspecto de rendimiento y multitareas no tengo ningún problema y bueno llegando a las conclusiones optaré por decir lo que no me gustó y después lo que sí me gustó lo que no me gustó pues son son muy pocas cosas lo primero es el amargo sabor de boca que me dejó que en las primeras semanas que yo lo tuve me daban nada más cuatro horas de pantalla y el modo nocturno de la cámara que es una asquerosidad la cámara no es mala nada más que su modo nocturno es una asquerosidad entonces puedes usar Gcam y puedes intercalar si sabes utilizar las cámaras como yo pues puedes intercalarte yo lo que hago para utilizar para tomar fotos de noche yo uso el modo pro o uso la Gcam y ahí me voy intercalando también lo que lo que me gustó es el audio tengo unos audífonos xiaomi hi-res entonces con los perfiles adecuados te puede llegar a encantar el audio que más que más las cámaras las cámaras me encanta que tenga un modo pro me encanta que tenga autoenfoque en el gran angular me encanta que si tengo una urgencia y nada más tengo 3% al cargarlo 15 minutos ya tenga 40% 50% y me aguante todo el día la batería pero aproximadamente en materia encendida y jugando siempre 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 por lo regular llega a las 6 horas jugando si tú no eres un usuario gamer y no te gustan juegos como Fortnite o PUBG pues no te preocupes inclusive te va a durar un poquito más que yo si tú ves porno puedes durarte hasta 7 horas de pantalla 8 horas de pantalla que si me ha durado 6 o 7 horas de pantalla entonces el teléfono es muy bueno el teléfono si tú me dices voy a comprar un Mi 9T Pro o un K20 un K20 Pro la verdad yo me seguiría quedando con este teléfono este teléfono si se te cae puede resistir te recomiendo acompañarlo de una funda porque la que viene en la caja no protege muy bien pero bueno se agradece el K20 Pro si se te cae se puede llegar a despostillar por su diseño o en una de esas yo tendría miedo de que no saldría la cámara que se esconde y bueno este ya tiene un diseño más obvio este tiene un diseño más resistente entonces bueno esa sería mi esa sería mi conclusión si te gustó el video y si quieres que haga más contenido apóyame con un like comparte si tienes alguna otra duda coméntala voy a seguir voy a seguir haciendo este tipo de formatos para que ustedes sepan la experiencia como su